Hola, hola, ¿cómo están? Si han estado atentos a nuestras redes sociales, sabrán que les pedimos que nos enviaran todo tipo de preguntas relacionadas con salir de camping. Como siempre, escogimos las que más se repitieron y las mejores y las vamos a responder. Como por ejemplo, ¿cómo pagar correctamente una focata? ¿Cómo escoger una buena carpa? ¿Cómo evitar que los mosquitos entren a nuestra carpa? Todo eso más en el video de hoy. Vamos con la primera pregunta que la hace Claudio Ocampo a través de YouTube. Hola, buenas. Me voy de camping en auto a una zona donde no hay baños. ¿Qué puedo hacer? Hola, Claudio. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es un problema bastante común, sobre todo cuando nos vamos de camping a lugares muy aislados o con niños. Afortunadamente, hoy existen muy buenas opciones y yo te recomiendo ir a la segura y pensar en un baño químico portátil. Este baño funciona con dos estanques. El primero se llena con agua y el segundo con un químico desgregante. Este químico lo que hace es que toma todos los desechos orgánicos, lo disuelve y lo transforma en una alternativa más higiénica y ecológica. Y lo otro bueno que tiene este baño es que ocupa poco espacio, es liviano, fácil de limpiar y de transportar. Así que si vas en auto, problema resuelto. Vamos con la segunda pregunta que la hace Nicolás Pantoja a través de YouTube. En caso de lluvia, ¿cuál es la mejor forma de mantener mi carpa y cosas secas? Hola, Nico. Muchas gracias por tu pregunta. Aquí lo que te tienes que fijar es en la impermeabilidad que tiene tu carpa o la que quieres comprar. La impermeabilidad se mide por milímetros por columnas de agua y esta medida nos indica cuánta presión resisten los tejidos antes que el agua penetre sus fibras. Para zonas de lluvia normal te recomiendo una carpa de por lo menos 1200 milímetros por columnas de agua. Es muy importante siempre tener una carpa que sea impermeable porque cualquier otra solución lo más probable es que no funcione. Poner un plástico, un toldo, la verdad es que lo más seguro es que termine fallando. Nicolás, si tienes más dudas, te recomiendo que veas un video que hicimos hace un tiempo sobre este tema. Te dejo el link en la descripción. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Karol Flores a través de YouTube. ¿Cómo escoger una buena carpa que me sirva para climas calurosos? Hola Karol, vamos a seguir con las carpas. Mira, la verdad que hoy día existen tantas alternativas que uno puede escoger una carpa para cada necesidad. Si ya mencionamos las impermeables, es importante decir que también hay carpas especialmente diseñadas para climas fríos y muy calurosos como por ejemplo la playa. Yo te voy a dar tres consejos. Primero fíjate que tu carpa sea diseñada especialmente para climas calurosos. Por ejemplo, que en todo superímetro tenga buena ventilación para que el calor no se acumule en el interior y evitar los colores oscuros. Te voy a dejar unos buenos ejemplos acá en la descripción. Lo segundo es que la capacidad de la carpa sea más grande que la cantidad de personas que la van a ocupar. La verdad es que en las mañanas siempre las carpas están muy calurosas y eso en gran parte es por la gente que la ocupa. Eso es muy agradable cuando estamos en un clima frío y uno está calentito y apretado adentro, pero la verdad es que cuando hace mucho calor es muy desagradable. Y tercero, fíjate dónde la vas a instalar. Si es un clima sin lluvia, puedes instalar la carpa bajo un árbol para evitar el sol directo. La siguiente pregunta la hace Fernando Núñez a través de YouTube. ¿Qué tipo de cocina me recomiendan para acampar? Acaba de depender mucho en dónde estás y en qué condiciones estés viajando. Si te quieres mover de manera liviana, sin mucho equipaje y vas de camping por pocos días, te recomiendo sin duda una cocinilla portátil. Esta es realmente muy pequeña, la puedes guardar en cualquier bolsillo de la mochila y simplemente se conecta a un balón de gas desechable. Ahora Fernando, si te puedes con mayor equipaje, viajas por más días y quieres cocinar para una mayor cantidad de gente, yo te recomiendo una cocinilla más tradicional que tiene una base más grande y algunas vienen con dos o con cuatro quemadores. Espero que te sirvan estos consejos. Chao Fernando. Nico Rojas a través de YouTube nos pregunta ¿Cómo se apaga bien una fogata? Hola Nico, ¿qué pregunta más importante? Que muy bien hecha sobre todo con todo lo que ha pasado en nuestro país y en Australia. Voy a responderte esta pregunta asumiendo que era necesario encender esa fogata, que se tomaron todas las precauciones correspondientes, como por ejemplo hacer la fogata lejos de la vegetación, dentro de un hoyo en la tierra y con todas las rocas alrededor para evitar su propagación y lo más importante, en un lugar autorizado. Lo primero, y lo repito porque es muy importante, es evaluar si es necesario realmente hacer esa fogata. Si la respuesta es sí, nunca hacer una fogata más grande de lo que realmente necesitamos, porque es mucho más difícil de apagar y basta solamente con una chispa fuera de control para producir un incendio. Siempre apagar las fogatas con agua, al principio va a salir mucho humo blanco y la verdad es que hay que seguir echando agua hasta que no salga más humo. Muy importante también remover las brasas mientras uno echa agua y una vez que no salga más humo, revisar bien entre las piedras o debajo de ellas que no queden brasas encendidas. Luego de revisar todo muy bien, muy importante tapar la fogata con tierra. Luego de un tiempo vuelve a chequear que la tierra no tenga humo o que esté con una alta temperatura. Muy importante, nunca nos tenemos que ir sin estar 100% seguros que la fogata está bien apagada. Espero que estos consejos le hayan servido y recuerden que siempre lo más importante es cuidar el medio ambiente. La siguiente pregunta la hace Dani Camacho a través de hum.cl ¿Cómo puedo evitar que entren mosquitos a la carpa? La verdad es que no hay ni una técnica 100% infalible, pero sí tengo algunos buenos consejos que te puedo compartir. El primero es que te preocupes de instalar tu carpa lejos de zonas húmedas, sucias, donde haya agua estancada. La segunda es que te preocupes de dejar la carpa siempre durante las mañanas abiertas para clientiles y en las tardes cerrada con los mosquiteros puestos. Un secreto de la abuela es dejar un poco de vinagre cerca de la carpa porque la verdad es que su olor es muy desagradable para los mosquitos y para estar 100% seguros, antes de ir a dormir, aplícate un poco de repelente para mosquitos que es la hora que más les gusta atacar a estos bicharracos. Ahora, si ves que nada de esto funciona y al abrir la carpa está llena de mosquitos, simplemente cierra el mosquitero, aplica un poco de insecticida para que se ventile durante un buen rato. La última pregunta la hace Pamela Carolina a través de hum.cl ¿Qué no puede faltar en una buena mochila de camping? Hola Pamela, muy buena pregunta, porque no solo ropa es lo que podemos llevar, pero como en algunas preguntas anteriores, la respuesta va a depender mucho del lugar donde vayas. Sin embargo, yo te voy a decir algunas cosas que sin duda no pueden faltar en una buena mochila de camping. Lo primero, una buena mochila ideal de unos 80 litros, bloqueador solar, botella de agua, linterna, guantes de protección, botiquín, soga y cinta de sida silver tape, porque la verdad nunca se sabe, y una buena herramienta multiuso. Para que sepas todo lo que tienes que llevar, y no solo en la mochila, te voy a dejar en la descripción unos videos que hicimos algún tiempo que sin duda van a aclarar todas tus dudas. Bueno, estas fueron las preguntas que más nos enviaron en nuestras redes sociales. Yo feliz de poder darles una mano, sobre todo en un tema tan importante como es salir de camping. Y si no puedes responder tu pregunta, recuerda que en hum.cl siempre le puedes preguntar al especialista. Además, estén atentos a nuestras redes sociales para dejar sus preguntas a futuro. Y como siempre, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en recibir nuestros videos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.